Oh yeah Piensa que va a verte en tan solo un momento Quiero explicarte lo que siento, pero puede ser el alcohol que está abriéndote Probablemente estoy equivocándome, pero me cansé de estar mintiéndome No voy a aceptar que estoy perdiéndote Y antes de marcharme te confesaré lo que siento es Sé que yo no me alegrame que me equivoqué Todos mis amores a los cantes Un millón de estrellas te prometes Es tanto que te quiero que perdí la cuenta Mis flores no serán después de la tormenta